No existe fuerza en el mundo, que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen, cuando de la mano en la luz, cuando sabemos lo que tenemos, y transparente todo lo vemos, no existe otro zapato, que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen, cuando pica el corazón, cuando paramos de darnos cuerda, como si nada se abren las puertas, no existe ciudad en el globo, que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, No hay suficiente mis ingreses, para parar la voz, que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, Ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón, cuando los locos se están matando, entre las balas me voy silbando, No existe desastre en el mundo, que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, No hay suficiente mis ingreses, para atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, que pueda atraparme hoy, No hay mucho dinero, no hay mucho dinero... ¡Celera!